Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subo a esta tribuna para plantearle al Honorable Congreso de la Unión promulgar la Ley General de Ciudadanía Digital con el objetivo de integrar los avances democráticos y sociales con los avances tecnológicos y de comunicación. Y si me lo permiten, quiero dedicar esta iniciativa a todas las jóvenes y jóvenes que nos han visitado, en particular a las muchachos y muchachas de la prepa 4 de la UNAM que aquí están presentes, dedicarles a ellos esta iniciativa que les va a ser muy natural porque ellos viven con la tecnología y desde chicos la adoptan. Esta iniciativa busca fortalecer la inclusión de todas las y los mexicanos a la era digital para contribuir a mejorar sus niveles de bienestar. En tanto, se contribuye a garantizar derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la identificación ciudadana, así como el de poder ejercer los derechos y obligaciones político-electorales. Es un deber del Estado mexicano garantizar el pleno goce y protección de los derechos. Todas las ramas del poder público tienen la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de los mismos. Por ello, se estima necesario y pertinente contribuir con la expedición de la presente propuesta de ley, toda vez que resulta congruente con las reformas constitucionales del año 2013 para garantizar el derecho de acceso de las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluidos. Con ello, se permitiría y aseguraría a las y los mexicanos el ejercer sus derechos y deberes de manera fácil, asequible, cómoda y expedita a través del uso de las herramientas digitales. Por citar un ejemplo, al permitirle a la ciudadanía poder votar y participar en las elecciones y consultas populares a través del celular y de manera remota. No es, por nada, la propuesta de la urna electrónica. Esta propuesta de democracia de todos los ámbitos disminuiría de manera drástica las cuestiones económicas. Lo anterior, considerando que en los últimos dos procesos electorales federales donde se renovó la titularidad del Ejecutivo, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral aumentó en un 30%. Por otro lado, sería posible brindar certidumbre a los procesos electorales gracias al nivel de sofisticación de la encriptación digital que actualmente existe. Asimismo, se otorga comodidad y eficiencia al permitir votar desde cualquier parte del mundo haciendo uso de nuestra identidad ciudadana digital, derivando en mayor participación electoral. Con esta propuesta de ley se combate a uno de los principales inhibidores que caracterizan la amplia brecha digital en México, el cual se refiere a la baja pertinencia de los contenidos y servicios en línea en relación a las necesidades de las y los usuarios en condiciones de vulnerabilidad. Por consiguiente, será a través de la ciudadanía digital como se otorgará validez legal a todos los actos realizados mediante los mecanismos tecnológicos que ésta dispone. Por tanto, la ciudadanía digital establece una nueva forma de relación entre el Estado y las personas, lo anterior en concordancia con el surgimiento de una sociedad cada día más activa y que busca incidir en la toma de decisiones políticas a través de métodos más directos y de participación activa. La presente propuesta de ley se busca complementar las ya existentes atribuciones a la Administración Pública Federal Mexicana en materia de registro poblacional y de identidad, así como de abonar en la búsqueda de procesos más eficientes para que el Estado atienda las demandas ciudadanas. Diputadas y diputados, durante la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México, estamos por concluir el tránsito de un régimen autoritario de partido de Estado corrupto para pasar a un Estado democrático donde gozar de la democracia participativa será un derecho. Con la Ley General de la Ciudadanía Digital, la democracia mexicana evoluciona a otra dimensión aprovechando la tecnología. Al final, lo más importante en una democracia no son las urnas, sino los votos. Muchísimas gracias.